¿Vives en Morelos y te interesan los medios públicos, la divulgación científica y la cultura? Regístrate en la convocatoria para participar en el proceso de selección de los integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Consejo Ciudadano del Instituto Morelense de Radio y Televisión es un órgano colegiado, plural e independiente, el cual se integra por cinco ciudadanas y ciudadanos, presidente, secretaria o secretario y tres vocales, elegidos de forma transparente y democrática. Participa. Tienes hasta el próximo 7 de septiembre. Consulta las bases y requisitos en www.imryt.org.